Hola, soy Jack, un perro callejero que nunca confió demasiado en los humanos. Verás, cuando pasas tantos años viviendo solo en las calles, aprendes rápido a mantenerte alejado de ellos. Algunos pueden ser amables, sí, pero otros, bueno, te tratan como si no fueras nada. Y eso duele. He vivido toda mi vida sin un dueño, sin una familia, buscando comida donde podía y cuidándome de no meterme en problemas. No es que me disgustaran los humanos, pero con el tiempo aprendes que es mejor no depender de nadie. Siendo un perro callejero, te vuelves desconfiado, te acostumbras a sobrevivir por tu cuenta, sin esperar nada de nadie. Cada día era una rutina más o menos igual para mí. Madrugaba, caminaba por las calles en busca de algo para comer y evitaba a los humanos siempre que podía. En mi mente de perro, esa era la mejor manera de mantenerme a salvo. Nunca pensé que una mañana cualquiera, mientras hacía mi recorrido habitual, acabaría en un hospital, y mucho menos que haría llorar a una enfermera. Pero lo que sucedió ese día cambió todo, no solo para mí, sino también para un pequeño ser humano que apenas comenzaba su vida, y que dependía de mí, un perro sin hogar, para sobrevivir. Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, justo cuando el sol apenas asomaba en el horizonte. Me desperté temprano, como siempre, listo para mi jornada habitual. Me gusta madrugar, porque a esa hora las calles están tranquilas y los humanos aún no han salido. Es el mejor momento para hacer mi recorrido diario hacia los cubos de basura detrás de los restaurantes. Siempre era un buen lugar para encontrar algo que me sirviera de desayuno. Los humanos solían tirar comida de la noche anterior, restos que para ellos no valían nada, pero para un perro callejero como yo, esos pedazos de pan, carne o cualquier cosa eran la clave para llenar mi estómago. Con el tiempo, había aprendido exactamente a qué hora llegar. No podía tardar demasiado, porque una vez que las calles comenzaban a llenarse de gente, se volvía más difícil moverme sin que alguien me espantara o me gritara. Sabía cómo colarme sin hacer ruido, buscando entre los cubos sin molestar a nadie. Era mi pequeña rutina de supervivencia, y funcionaba. Pero esa mañana fue distinta. No lo sabía al empezar mi carrera hacia los cubos, pero algo en el aire me decía que ese día no sería como los demás. Estaba a punto de encontrar algo que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Nunca me ha molestado estar solo. Después de todo, en mis nueve años viviendo en las calles, he aprendido que la soledad puede ser tu mejor amiga. En la calle, todo es supervivencia. Te vuelves fuerte, rápido, y sobre todo, muy precavido. He visto suficiente crueldad por parte de los humanos como para preferir mantenerme a distancia. A veces los veía pasar a mi lado sin siquiera mirarme, como si no existiera. Otras veces, me lanzaban algo para ahuyentarme, o gritaban palabras que nunca llegué a entender, pero que sabía que no eran amables. Siendo un perro callejero, aprendes a leer las intenciones en los gestos, en las miradas, y después de tantas malas experiencias, simplemente decidí que estar solo era mejor. En la calle, no hay traiciones si no te acercas demasiado a nadie. Pero ese día, ese día fue diferente. Mientras hacía mi recorrido matutino, algo me detuvo en seco. Estaba buscando comida como siempre, olfateando alrededor de los cubos de basura detrás de los restaurantes, cuando de repente un olor extraño me llamó la atención. No era el típico aroma de restos de comida o de basura que normalmente me atraía. Era algo más, algo que no encajaba con lo que estaba acostumbrado. Mis orejas se alzaron y me quedé quieto, tratando de entender qué era. Detrás de uno de los cubos, entre las sombras, vi algo enrollado en una manta vieja. No era común ver mantas ahí, y mucho menos algo que se moviera bajo ellas. Era un movimiento débil, casi imperceptible, pero fue suficiente para despertar mi curiosidad. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, que debía acercarme. Al principio, no supe qué era lo que había dentro de esa manta. Podría haber sido cualquier cosa, pero había algo en ese pequeño bulto que me hizo sentir una urgencia que no había experimentado antes. Algo frágil, algo que necesitaba ayuda. Sabía, en lo profundo de mí, que lo que fuera que estuviera allí no sobreviviría si no hacía algo al respecto. Me acerqué lentamente, cada paso más cuidadoso que el anterior, olfateando el aire a medida que me aproximaba. Había algo familiar en el olor, pero a la vez, diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Cuando apreté la nariz contra la manta, sentí un leve temblor. Algo estaba vivo allí, pero apenas. Aunque no comprendía completamente lo que estaba pasando, mi instinto no me dejó dudar más. Sabía que tenía que actuar. En la calle, el instinto es lo que te mantiene con vida, y esta vez no era diferente. Sin pensar demasiado, suavemente mordí la esquina de la manta y la levanté, con mucho cuidado de no hacer daño a lo que fuera que estaba dentro. No podía ver lo que estaba cargando, pero lo sentía, ese pequeño peso y la fragilidad que venía con él. No tenía un plan exacto en mente, solo sabía que necesitaba llevarlo a donde pudiera encontrar ayuda. De alguna manera, en mi mente de perro callejero, entendía que lo que estaba haciendo era importante, mucho más importante que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Agarré la manta con cuidado entre mis dientes, asegurándome de no dañar lo que fuera que estaba dentro. Sentía el pequeño peso colgando suavemente mientras mis patas comenzaban a moverse por instinto. Sabía que no podía quedarme allí. El aire frío de la mañana se colaba entre los edificios, aunque no entendía del todo la urgencia, sabía que lo que estaba cargando necesitaba ayuda, y rápido. Mis patas golpeaban el suelo con firmeza, y mientras corría, el corazón me latía más rápido de lo habitual. La incertidumbre de lo que estaba haciendo me mantenía alerta, pero no podía detenerme ahora. No sabía exactamente a dónde ir, pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Cada segundo que pasaba era vital, lo sentía en cada paso. A lo largo de los años, había aprendido a seguir mi instinto, y esta vez no era diferente. Era la única brújula que conocía, y aunque nunca antes había cargado una responsabilidad como esta, algo me decía que estaba haciendo lo correcto. No podía quedarme ahí, solo mirando aquel pequeño ser desvanecerse frente a mí. Así que, sin más, eché a correr con la manta en la boca, buscando el lugar más cercano donde pudiera encontrar ayuda. Había un lugar que ya conocía. Un edificio grande, de paredes frías y brillantes, al que a veces iba cuando las calles no ofrecían mucho. Estaba lleno de humanos, y aunque no eran el tipo de personas que solían lanzarme migajas de comida o sonreír al verme, al menos no me ahuyentaban siempre. Era un lugar al que acudía en busca de algo para comer, sobre todo en esos días en los que mis otras opciones no funcionaban. Sabía que allí había movimiento constante, personas entrando y saliendo a cualquier hora del día o de la noche, y pensé que, aunque los humanos no siempre fueran amables conmigo, ese sería el mejor sitio para encontrar ayuda. Con la manta balanceándose suavemente en mi boca, corrí hacia ese edificio. No me importaba si me miraban mal o si intentaban ahuyentarme, algo que sucedía con frecuencia. Esta vez era diferente. Lo que llevaba en mi boca no era para mí, era algo más grande, algo que necesitaba más que solo comida. Y aunque no podía explicarlo en palabras, sabía que los humanos eran los únicos que podrían ayudarme. Esa idea me empujaba hacia adelante, me daba fuerzas para seguir corriendo sin detenerme. Mi relación con ellos nunca había sido fácil, pero no tenía otra opción. El destino de ese pequeño ser dependía de que llegara allí. Llegué al hospital corriendo, mis patas resonando contra el suelo frío. El edificio era más grande de lo que recordaba, con puertas que se abrían y cerraban autópticamente, dejando salir ráfagas de aire fresco. Apenas crucé las puertas, pude sentir que algo no andaba bien. No era el típico lugar en el que yo solía meterme. Los humanos que estaban allí me miraban con horror, con esas caras que he visto tantas veces, las que decían. ¿Qué hace un perro aquí? Sentí que no pertenecía, como si fuera una intrusión en su mundo ordenado, un mundo donde yo no tenía cabida. Pero esta vez era diferente. No estaba allí por mí, estaba por alguien más, por algo mucho más importante. El bullicio en el hospital era constante, el ir y venir de las personas me ponía nervioso, pero no podía irme. No esta vez. Tenía algo entre mis dientes, algo frágil y urgente, y sabía que no podía fallar. Vi a una mujer de uniforme, una enfermera, acercarse rápidamente. Su cara mostraba preocupación, pero no por lo que yo llevaba, sino por mi presencia. Intentó espantarme, agitaba las manos y gritaba algo, pero mis oídos apenas registraban sus palabras. Normalmente, me habría dado la vuelta y salido corriendo al sentir ese rechazo, pero no. No ahora. Me mantuve firme, porque sabía que tenía algo que hacer, algo que no podía ignorar. Lo que llevaba en mi boca no podía esperar. Esquivé a la mujer enfadada con agilidad, acostumbrado a moverme rápido cuando los humanos intentaban echarme. Corrí hacia un rincón del hospital, una pequeña cocina donde había más personas. El olor a comida era fuerte, pero ni siquiera me detuve a pensar en ello. Había algo más importante en juego. Dos mujeres que estaban allí también intentaron ahuyentarme, levantando las manos y diciendo cosas que no entendía. Sus gritos se mezclaban con el ruido del hospital, y por un segundo pensé que tendría que salir corriendo de nuevo. Pero entonces la vi. Una tercera mujer, diferente de las demás. Una enfermera llamada Angelina. Ella no trató de espantarme como las otras, no gritó ni levantó las manos con hostilidad. En cambio, me miró de una manera que no había visto en mucho tiempo, quizás nunca. Sus ojos no reflejaban miedo ni enfado, sino curiosidad y algo más, comprensión. Se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Su voz era suave, casi como un susurro, y por primera vez desde que entré al hospital, sentí que podía confiar en ella. No sabía exactamente por qué, pero había algo en su manera de moverse, en cómo me hablaba, que me hizo sentir seguro. Era como si entendiera que yo no estaba allí para causar problemas, que tenía una razón importante para estar en ese lugar. Con cada paso que daba, supe que estaba en el lugar correcto. Con cuidado, bajé la manta al suelo, manteniendo la mirada fija en Angelina. Sabía que lo que había estado cargando todo este tiempo era importante, pero no tenía idea de cuánto. Sólo sabía que era frágil y que necesitaba ayuda. Angelina se agachó frente a mí, sus manos temblorosas al tocar la vieja manta. Pude ver la curiosidad en sus ojos, una mezcla de confusión y preocupación mientras intentaba entender lo que había dentro. Poco a poco, comenzó a desenrollarla, y en cuanto lo hizo, vi cómo su rostro cambió por completo. Sus ojos, que antes reflejaban calma, ahora se llenaron de lágrimas. Un brillo de tristeza y urgencia se apoderó de ella. Me di cuenta entonces de que lo que yo había encontrado era un bebé, un pequeño humano que apenas respiraba. Su piel estaba de un tono azul pálido, como si el frío le hubiera robado todo el calor. Angelina lo vio, y en ese mismo instante, supo que la vida del pequeño pendía de un hilo. Mientras yo solo había podido traerlo hasta aquí, ahora era su turno de salvarlo. Sabía que había hecho lo correcto al encontrarla. Angelina no perdió ni un segundo. Apenas vio el estado del bebé, comenzó a llamar a otros humanos, su voz firme pero llena de urgencia. Lo que sucedió después fue un torbellino de movimiento. Todo pasó tan rápido que apenas podía seguirlo con mis ojos. De repente, había médicos corriendo desde todas partes, sus manos levantando al bebé con cuidado y colocándolo en una camilla pequeña. Yo me quedé allí, parado, observando como todo se desenvolvía. No entendía mucho de lo que estaba sucediendo. Las palabras de los humanos no significaban nada para mí, pero había algo en el ambiente, una tensión palpable que me hacía sentir que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Todo lo que había hecho hasta ahora tenía sentido. Las miradas preocupadas de los médicos, los gritos de Angelina dando órdenes y la rapidez con la que actuaban me decían que había hecho lo que debía. Había traído a ese pequeño ser a las personas correctas. Aunque no podía hacer más, aunque solo podía quedarme quieto y observar, supe que al menos había cumplido con mi parte. Mientras los humanos se reunían alrededor del bebé, algo extraño comenzó a pasar dentro de mí. No sabía exactamente qué era, pero sentía una especie de conexión con ese pequeño ser que apenas respiraba. Era como si hubiera puesto mi propia esperanza en sus manos diminutas, esperando que lograra salir adelante. No entendía del todo lo que los humanos estaban haciendo, pero veía a Angelina moverse con rapidez, su rostro lleno de determinación. Gritaba órdenes, asegurándose de que todos supieran lo que estaba en juego. No había duda de que estaba haciendo todo lo posible por salvarlo. La vi frotarle las pequeñas manos y pies, intentando que el bebé reaccionara, tratando de devolverle el calor que había perdido. Pero el bebé seguía sin moverse, su respiración era casi inexistente. Angelina insistía, sus movimientos desesperados pero controlados, dándole golpecitos suaves y hablándole en voz baja. Sabía que lo que ella hacía era vital, incluso aunque no lo comprendiera del todo. Parecía como si el tiempo se detuviera, como si el aire mismo en esa habitación estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver si ese pequeño ser lograba aferrarse a la vida. Yo solo me quedé allí, parado en medio del bullicio del hospital, observando todo lo que sucedía a mi alrededor. Sabía que no podía hacer más. Mi misión, la única que había entendido desde el principio, ya estaba cumplida. Había encontrado a ese pequeño ser en la manta y lo había llevado a donde estaba seguro de que recibiría la ayuda que necesitaba. Ahora, todo estaba en manos de los humanos. Ellos eran los únicos que podían salvarlo. Pero a pesar de que ya no quedaba nada que yo pudiera hacer, sentía, de alguna manera, que todo seguía conectado a mí. Había algo más profundo en juego que simplemente haber encontrado al bebé. Sentía que formaba parte de algo más grande, como si de alguna forma mi vida callejera, esa vida solitaria y dura, me hubiera llevado justo a ese momento. Había traído al bebé hasta aquí, al lugar donde tenía más posibilidades de sobrevivir. Y aunque no entendía del todo lo que los médicos decían o hacían, podía sentir en el aire que la situación era grave. Las miradas serias, las prisas, los gestos firmes, todo indicaba que la vida del bebé pendía de un hilo. Sin embargo, una parte de mí estaba extrañamente tranquila. Había encontrado a la persona correcta, Angelina. Ella se movía con seguridad, su rostro concentrado y su cuerpo actuando con rapidez, como si supiera exactamente qué hacer. En el fondo, sabía que ella haría todo lo posible por salvarlo. Era esa sensación, esa certeza, la que me daba paz en ese momento caótico. Aunque no comprendiera del todo lo que estaba pasando, confiaba en que el bebé estaba en buenas manos. Un médico llegó rápidamente, un hombre con expresión seria y concentrada. Se arrodilló junto al bebé, escuchando tantamente su corazón diminuto, que parecía latir con una debilidad desesperada. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. El médico confirmó lo que todos temían, la situación era crítica. Tomó al bebé con cuidado, lo colocó en una pequeña camilla y se lo llevó apresuradamente. El ambiente en el hospital era tenso, las personas se movían rápido, murmuraban palabras que yo no entendía, pero podía sentirlo, el peligro estaba ahí, latente. A pesar de lo rápido que todo ocurrió, una parte de mí estaba tranquila. Sabía que había hecho lo correcto al traer al bebé hasta aquí. En algún lugar profundo de mi ser, sentía que mi instinto había cumplido su propósito. Aunque mi papel ya había terminado, no podía evitar sentir que había sido parte fundamental de ese momento. Los humanos tenían ahora la responsabilidad de salvar al bebé, pero yo, Jack, el perro callejero, había sido el primer eslabón en esa cadena. Y en medio de todo ese caos, confiaba en Angelina. Sabía que si alguien podía hacer algo por ese pequeño, sería ella. Cuando el médico se fue con el bebé, el hospital pareció calmarse por un instante. El ruido aún era fuerte, pero mis oídos ya no se enfocaban en lo que estaba pasando a mi alrededor. Mis ojos estaban puestos en Angelina, quien, después de asegurarse de que el bebé estaba en buenas manos, volvió su atención hacia mí. Su mirada era distinta a la de antes, más profunda, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. Me observó por unos segundos, quizás tratando de procesar como un perro callejero había llegado allí con un bebé en la boca. No sabía lo que pasaba por su mente, pero lo que sí sabía es que no era una mirada de reproche ni de miedo. Angelina se acercó a mí con calma, sin apresurarse, como si no quisiera asustarme. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien intentó acariciarme. No lo entendía del todo. Llevaba años viviendo en las calles, evitando el contacto humano, manteniéndome alejado para no ser lastimado. Pero en ese momento, todo fue diferente. Su mano se acercaba despacio, sin miedo, con una suavidad que no había sentido en mucho tiempo. Instintivamente, di un paso hacia atrás, dudando. No estaba acostumbrado a que los humanos me tocaran, pero algo en ella me hizo querer quedarme. Había algo cálido en su mirada, una comprensión silenciosa que me decía que estaba a salvo. Así que me quedé quieto, observándola mientras su mano finalmente tocaba mi pelaje, y por un segundo, me permití sentir la calidez de esa caricia. Normalmente, nunca dejo que los humanos me toquen. He aprendido, a lo largo de mis años en las calles, que muchas veces el contacto humano no trae nada bueno. He sido empujado, espantado, incluso golpeado cuando me acerqué demasiado a las personas equivocadas. No es que no me gustaran los humanos, pero simplemente había dejado de confiar en ellos. Para mí, era más seguro mantenerme a distancia, observar desde lejos y solo acercarme si era absolutamente necesario. Pero esta vez fue diferente. Cuando Angelina extendió su mano hacia mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad. Había algo en sus movimientos que me transmitía confianza. No era como las personas que solían espantarme o ignorarme, ella quería conectar conmigo, y aunque al principio dudé, mi instinto me decía que podía confiar. Cuando sus dedos finalmente se posaron detrás de mis orejas y comenzó a frotar suavemente, me sentí relajado, casi, querido. Era una sensación extraña, pero agradable. No estaba acostumbrado a que los humanos me trataran con tanta amabilidad, y por un momento, me permití disfrutar de ese gesto. Su caricia fue diferente a todo lo que había experimentado antes, no solo por la suavidad de su mano, sino por el sentimiento que transmitía. No era solo una caricia física, era una señal de aceptación. De alguna manera, su toque me decía, estás a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, me lo creí. Angelina me agradeció por lo que había hecho. Claro, no entendía del todo sus palabras, porque el lenguaje humano muchas veces me resulta confuso, pero no necesitaba entender cada sílaba para captar lo que me estaba diciendo. Su voz tenía un tono cálido, lleno de sinceridad. Era como si, a través de ese agradecimiento, me estuviera diciendo que mi vida también tenía un valor que yo no había considerado antes. Había hecho algo que significaba mucho para ella, y aunque no buscaba reconocimiento, me di cuenta en ese momento de que lo que hice realmente había importado. El sonido de su voz era reconfortante. A lo largo de mi vida, había escuchado muchos tonos distintos de los humanos, gritos, insultos, amenazas. Pero la forma en que Angelina me hablaba era diferente. Era una voz tranquila, llena de gratitud, como si quisiera que supiera cuánto le había ayudado. A veces, no se necesitan entender las palabras para captar el verdadero significado. Me había ganado su confianza, y ella, de alguna manera, también había ganado la mía. En ese breve intercambio, sentí que ya no era solo un perro callejero más. En los ojos de Angelina, era alguien importante, y eso cambió algo en mí. No sabía lo que vendría después de ese día. Había vivido mi vida sin esperar demasiado de nadie, así que no me imaginaba que las cosas fueran a cambiar mucho. Pero lo que no esperaba era que Angelina me llevara a casa con ella. Fue algo que nunca había ocurrido en mi vida. Hasta ese momento, no tenía ni idea de lo que significaba tener un hogar, de lo que era pertenecer a un lugar. Desde ese instante, todo cambió para mí. Ya no había más noches frías buscando un rincón seguro donde dormir, ni días interminables husmeando en la basura en busca de algo para comer. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar, uno de verdad. El simple hecho de saber que no tendría que volver a las calles me dejó desorientado al principio. Estaba tan acostumbrado a la lucha diaria por sobrevivir que la idea de no tener que hacerlo me parecía irreal. En mi mente de perro, vivir en la calle era lo normal, pero ahora, las cosas eran diferentes. Angelina me llevó a su casa y me trató como si siempre hubiera sido parte de su vida. No más basura, no más peleas por un pedazo de comida. En lugar de eso, me esperaba una cama cálida y suave, algo que nunca había tenido. Y lo más importante, por primera vez, sentí que había alguien que se preocupaba por mí. Angelina me trataba con un cariño que jamás había conocido. Cada día, me daba de comer sin que tuviera que buscar, sin que tuviera que pelear por un bocado. Me hablaba con ternura, esa misma ternura que sentía en el hospital, y cada vez que me hablaba, me hacía sentir importante. Lo que más me sorprendió fue que siempre encontraba tiempo para acariciarme, sobre todo detrás de las orejas, justo como me gustaba. Era algo tan simple, pero al mismo tiempo tan especial. Sentir esas caricias diarias era algo completamente nuevo para mí. Antes, había tenido que acostumbrarme a no esperar nada de nadie, pero ahora, me daba cuenta de que había personas en el mundo que podían ofrecer más que dolor. Era extraño acostumbrarse a la idea de no tener que sobrevivir cada día, de no tener que buscar dónde dormir o qué comer. En mi vida anterior, cada día era una lucha, pero ahora, cada día era una oportunidad de disfrutar la calma y el cariño. Ya no había miedo ni desconfianza. Ahora tenía un lugar donde pertenecía, una cama cálida en la que podía dormir profundamente, y sobre todo, tenía a alguien que se preocupaba por mí. Esa sensación, la de ser importante para alguien, era lo más nuevo y maravilloso de todo. Por primera vez en mi vida, no era solo un perro callejero. Ahora era Jack, el perro de Angelina, y eso lo cambiaba todo. Tres meses después, mi vida era completamente diferente. No solo había cambiado para mí, sino también para el bebé que había rescatado. Durante esos tres meses, la rutina de las calles, el frío, y la constante búsqueda de comida se habían convertido en algo lejano, casi como un recuerdo borroso. Ahora vivía en un lugar cálido, con alguien que me cuidaba y me trataba con cariño. Sin embargo, aunque todo parecía haber mejorado para mí, una parte de mí siempre pensaba en el pequeño bebé que había llevado al hospital esa mañana. Me preguntaba si estaría bien, si habría sobrevivido gracias a los humanos que lo atendieron. Nunca imaginé que pronto tendría una respuesta. Un día, Angelina llegó a casa cargando un pequeño bulto en sus brazos. Algo en la forma en que lo sostenía captó de inmediato mi atención. Me acerqué, curioso, y en cuanto lo olfateé, supe al instante quién era. Era el mismo bebé que había encontrado aquella fría mañana en el callejón. Mi nariz no me engañaba, reconocí su aroma, ese que había estado grabado en mi memoria desde el momento en que lo llevé entre mis dientes, buscando ayuda desesperadamente. Sentí una emoción tan fuerte que mi corazón saltó de alegría. No podía creer que estuviera ahí, frente a mí, en los brazos de Angelina. El pequeño humano que había salvado no solo estaba vivo, sino que ahora formaba parte de nuestras vidas. Angelina, al verme tan emocionado, me permitió acercarme aún más al bebé. Mi cuerpo temblaba de emoción mientras me inclinaba hacia él, olfateando suavemente su piel y su manta. Aunque el pequeño humano aún no entendía lo que pasaba, yo sí lo entendía. Ese pequeño ser había estado al borde de la muerte, y ahora, allí estaba, sano y salvo, respirando tranquilo en los brazos de mi humana. Una ola de orgullo me recorrió de la cabeza a la cola. No podía hablar, claro, pero en mi corazón sabía que había hecho algo importante, algo que había cambiado la vida de ese bebé para siempre. No todos los días un perro callejero tiene la oportunidad de salvar una vida. Y ahora, ese pequeño bebé era parte de mi familia. Me acerqué un poco más, con cuidado, y le di un par de lamidas suaves en la mano. Era mi manera de decirle. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Fui yo quien te trajo aquí. Por supuesto, el bebé no respondió. Todavía no tenía edad para entender lo que había pasado, pero no importaba. En mi corazón, sabía que habíamos compartido un vínculo especial desde ese día. Había algo en su olor, algo familiar y cálido, que me hacía sentir aún más conectado a él. Angelina sonrió al vernos juntos, y sentí que ella también comprendía lo que significaba ese momento para mí. Angelina se sentó en el sofá con el bebé en sus brazos, y yo me acomodé a sus pies, mi lugar favorito desde que llegué a esta casa. Miré hacia ellos, con el corazón lleno de gratitud, sin poder creer lo mucho que mi vida había cambiado en tan poco tiempo. De ser un perro callejero solitario, siempre en busca de comida y un refugio temporal, ahora tenía un hogar, una familia que me quería, y el agradecimiento de aquellos que me rodeaban. No solo había salvado a ese pequeño bebé, sino que, de alguna manera, también había salvado mi propia vida. Antes, mi mundo se limitaba a las calles, a los días interminables de frío y hambre, pero ahora... Ahora formaba parte de algo más grande. Mi instinto me había llevado a actuar aquel día en el callejón, y gracias a eso, no solo había cambiado el destino de ese bebé, sino también el mío. Mientras descansaba junto a ellos, sentía una paz que nunca había experimentado antes. No solo tenía un lugar en el mundo, sino que tenía a alguien a quien cuidar y a quienes, de alguna manera, yo también les importaba. Todo gracias a ese día, cuando decidí que un pequeño bebé indefenso necesitaba mi ayuda. Jamás imaginé que al salvar su vida, estaría encontrando mi propio destino. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto por seguir mi instinto aquella mañana. A lo largo de mis años en las calles, había aprendido a confiar solo en mí mismo, a depender de mi olfato y de mis patas para sobrevivir. Pero ese día fue diferente. Algo dentro de mí, más allá de la rutina de buscar comida o evitar problemas, me impulsó a actuar. No sabía lo que iba a suceder cuando decidí cargar con esa pequeña manta, pero ahora, mirando hacia atrás, sé que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ese instinto, esa pequeña voz que me empujó a buscar ayuda, no solo salvó la vida de un bebé, sino que también me abrió las puertas a una vida que jamás habría imaginado. Ahora tengo una familia, algo que parecía imposible para un perro como yo. Cada vez que veo al pequeño humano, veo como crece fuerte y saludable, y sé que todo lo que viví valió la pena. De alguna manera, ese día cambió todo, no solo para él, sino también para mí. A veces, los perros como yo solo necesitamos una oportunidad para demostrar lo que somos capaces de hacer. Y eso fue lo que sucedió. Mi instinto me guió hacia un futuro que nunca creí posible. Yo, Jack, el perro callejero que una vez vagaba sin rumbo, nunca olvidaré aquel día que me llevó a un final tan feliz. Siempre lo recordaré como el momento en que todo cambió. Mi vida de perro callejero quedó atrás. Ya no me despierto en la oscuridad de la madrugada para buscar comida en los cubos de basura o para buscar un lugar cálido donde pasar la noche. Ahora, todos los días son diferentes, pero en el mejor sentido posible. Vivo en una casa cálida con Angelina, quien siempre está pendiente de mí, preocupándose por mi bienestar. Ella me habla, me acaricia y me hace sentir como si siempre hubiera pertenecido aquí. No tengo que correr más buscando comida, ni preocuparme por dónde dormiré cuando llegue la noche. Ya no hay peleas con otros perros por un pedazo de pan o miradas de desprecio de los humanos que me veían como una molestia. Lo que una vez fue una vida solitaria y llena de incertidumbre, ahora es una vida llena de amor y compañía. Cada día me despierto sabiendo que alguien me espera, que hay una cama cálida, una comida lista y una persona que me ama. Es algo que nunca pensé que llegaría a experimentar. A veces, cuando el sol se pone, recuerdo las noches frías y solitarias en las que el viento me aullaba al oído y me hacía temblar de frío. Pero ahora, cuando el sol se esconde, estoy al lado de Angelina, en mi nuevo hogar, y todo parece más tranquilo, más seguro. Angelina me llevó al veterinario, algo que al principio no me gustó mucho, para ser sincero. Las manos de extraños y los olores desconocidos me pusieron nervioso. Pero con el tiempo, entendí que todo eso era por mi bien. Me cuidaban, me cepillaban el pelaje para que estuviera limpio y brillante, y hasta me pusieron un collar. Nunca pensé que usaría algo como eso. En las calles, los collares solo significaban que pertenecías a alguien, algo que yo nunca había tenido. Pero ahora, ese collar significa algo distinto para mí. Es una señal de que pertenezco a un lugar, de que tengo una familia que se preocupa por mí. Me hace sentir parte de algo, y aunque antes el collar me habría resultado extraño, ahora lo llevo con orgullo. No voy a mentir, a veces extraño un poco la libertad de las calles. Extraño esa sensación de correr sin rumbo, de moverme a mi antojo sin límites. Pero prefiero mil veces la vida que tengo ahora. Prefiero mil veces tener un lugar al que volver, tener a alguien que me espere en casa, alguien que me quiera. Saber que Angelina estará allí al final del día, esperándome con una sonrisa y una caricia, hace que cualquier pequeña añoranza de mi vida pasada desaparezca. Porque ahora tengo algo que nunca tuve antes, un hogar y una familia que me ama, y eso es mucho más de lo que jamás imaginé. El bebé al que rescaté ha crecido un poco en estos tres meses. Al principio, apenas era capaz de moverse, tan pequeño y frágil que me preocupaba cada vez que lo veía. Pero ahora, lo veo cada día más fuerte, más saludable. Sus mejillas, que antes estaban pálidas, ahora tienen un suave rubor, y sus movimientos son más enérgicos. Es increíble cómo ha cambiado desde esa mañana en el callejón. Puedo verlo cuando Angelina lo sostiene en sus brazos, con ese cuidado y amor que sólo ella sabe darle. Aunque aún no camina, sé que lo hará pronto. Lo veo en la manera en que mueve sus piernitas y en cómo estira los brazos como si quisiera alcanzar el mundo que lo rodea. Y aunque no lo dice, sé que está ansioso por descubrirlo todo, paso a paso. A veces, me acerco sigilosamente cuando está durmiendo en su cuna o cuando está en los brazos de Angelina. Lo olfateo suavemente, asegurándome de que esté bien, de que esté seguro. Es como si una parte de mí nunca hubiera dejado de ser el protector que lo encontró. Cada vez que lo veo, no puedo evitar recordar aquel día, la sensación de urgencia y responsabilidad que sentí al cargarlo en mi boca. Como si algo en mi interior siempre me recordara que yo fui quien lo salvó. Hay un vínculo especial entre nosotros, aunque él aún no lo entienda. Cada vez que le doy una lamida suave en la mano o lo miro dormir, siento esa conexión, esa sensación de que nuestras vidas están entrelazadas para siempre. Angelina siempre me da una palmadita en la cabeza cuando me acerco al pequeño, como diciéndome que hice un buen trabajo, que ella también reconoce lo que hice por él. Es como si cada vez que me mira, me agradeciera nuevamente, no solo con palabras, sino con gestos, con esa sonrisa cálida que siempre tiene para mí. Sé que entre los tres formamos una familia, aunque nuestras vidas hayan comenzado de formas tan distintas. A veces Angelina me habla, me cuenta cosas mientras cuida al bebé. Aunque no siempre entiendo todas las palabras que dice, percibo su tono, esa tranquilidad que transmite, ese cariño que ahora llena nuestra casa. No necesito entender el lenguaje humano para saber lo que quiere decirme. Lo que sí sé es que, juntos, hemos formado algo más grande de lo que jamás imaginé. Somos una familia, y eso es algo que nunca creí posible para un perro como yo. Cada vez que Angelina me acaricia detrás de las orejas o me permite acercarme al bebé, siento que pertenezco. Ya no soy solo el perro callejero que vaga sin rumbo. Ahora soy parte de algo más, algo que vale la pena cuidar y proteger. Y en esas pequeñas palmaditas, en esos momentos en los que Angelina me reconoce, encuentro una paz que nunca antes había conocido. Nunca pensé que, siendo un perro callejero, terminaría viviendo esta vida. De alguna manera, es curioso como un simple instinto puede cambiarlo todo. Recuerdo como era antes, cuando cada día era igual al anterior, lleno de incertidumbre y soledad. Nadie se preocupaba por dónde dormía o si tenía algo para comer. Mi mundo estaba lleno de supervivencia, de hacer lo que fuera necesario para llegar al día siguiente. Pero ese día en el callejón, cuando decidí cargar con aquella manta, algo cambió. No sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Solo sentía que debía actuar, que debía ayudar, aunque no entendiera exactamente por qué. Ahora, al mirar hacia atrás, todo tiene sentido. Entiendo que ese fue el momento que lo cambió todo, no solo para el bebé, sino también para mí. Ese impulso de ayudar, de seguir mi instinto, me llevó a encontrar un hogar, una familia, y un propósito. Si no hubiera tomado esa decisión, mi vida quizás habría seguido igual, llena de frío y hambre. Pero ahora tengo algo más, tengo a Angelina, tengo al bebé, y tengo una vida que jamás imaginé. A veces, en esos momentos tranquilos de la noche, me pregunto cómo habría sido todo si no hubiera seguido mi instinto. Pero luego, miro al bebé dormido y siento la mano de Angelina sobre mi cabeza, y sé que tomé la decisión correcta. Al final, fue ese impulso, esa necesidad de hacer algo bueno, lo que me llevó a donde estoy hoy. No solo salvé una vida humana ese día, sino que también encontré algo que nunca había tenido antes, una familia. Esa palabra, familia, era un concepto que jamás había entendido. En las calles, solo tenía mi instinto y la soledad para mantenerme a salvo. Pero ahora, junto a Angelina y el pequeño bebé, comprendo lo que significa realmente pertenecer. Angelina y yo nos entendemos de una manera que va más allá de las palabras. No hablamos el mismo idioma, pero no lo necesitamos. Su mirada, sus gestos, incluso el tono de su voz, me dicen todo lo que necesito saber. Sé cuando está contenta, cuando se preocupa por algo, y sobre todo, sé que siempre está ahí para mí. Del mismo modo, ella parece entenderme de una forma que pocos humanos lo hacen. Sabe cuando necesito una caricia, cuando tengo hambre o simplemente quiero su compañía. Es un tipo de comunicación silenciosa, basada en la confianza que hemos construido. A lo largo de estos meses, he aprendido que la familia no se trata solo de compartir un lugar o una comida, sino de cuidarse mutuamente, de ser un refugio el uno para el otro. En esos momentos en que Angelina me mira, o cuando me acaricia detrás de las orejas, siento que hemos formado un vínculo profundo, uno que nunca imaginé que sería posible para un perro como yo. Antes, mi vida era solitaria, llena de incertidumbres. Ahora, todo es diferente. Por fin sé lo que es ser querido y saber que siempre habrá alguien esperando por mí. A veces me pregunto. ¿Y si no hubiera hecho nada ese día? ¿Qué habría pasado con ese pequeño bebé si hubiera decidido seguir adelante, como lo hacía todos los días, sin involucrarme? Es fácil dejarse llevar por esos pensamientos, por el que habría pasado si hubiera ignorado mi instinto. Pero luego, me recuerdo a mí mismo que no tiene sentido pensar en lo que pudo haber sido. Lo que importa es lo que hice. En ese momento, no entendía completamente lo que estaba en juego, pero seguí mi instinto, ese impulso que me decía que debía actuar, que debía ayudar. Y ahora, aquí estamos. El bebé está a salvo. Angelina está feliz, y yo, Jack, el perro callejero que antes no tenía rumbo, he encontrado mi lugar en el mundo. Cuando miro hacia atrás, no puedo evitar sentir una sensación de orgullo. Tal vez solo soy un perro, pero eso no cambia el hecho de que hice algo importante. Mi vida antes de ese día había sido simple, una lucha constante por sobrevivir, sin esperar nada más. Pero en el momento en que decidí ayudar, en lugar de pasar de largo, cambié no solo el destino del bebé, sino también el mío. He aprendido que, aunque las decisiones puedan parecer pequeñas en su momento, pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Nunca pensé que un solo día podría cambiar tanto mi vida, pero así fue. Todo comenzó con una decisión impulsiva, guiada por mi instinto. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque al final del día, no importa si eres un perro callejero o no, todos tenemos la capacidad de hacer algo bueno por los demás. A veces, no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Nunca busqué reconocimiento ni esperaba una recompensa por lo que hice, simplemente seguí lo que sentía correcto en ese momento. Y eso me ha enseñado algo importante. No importa de dónde vengas o cuáles sean tus circunstancias, todos tenemos el poder de cambiar algo en el mundo, incluso si es solo un pequeño acto de bondad. Yo, Jack, el perro que una vez vagaba solo por las calles, terminé encontrando mi propósito y mi lugar gracias a una decisión impulsiva. Y ahora sé que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición, tiene el poder de hacer una diferencia. Si tienes la oportunidad de ayudar, hazlo. Nunca se sabe cómo un pequeño acto puede transformar no solo la vida de los demás, sino también la tuya. Así que esa es mi historia. La historia de cómo un simple perro callejero salvó una vida y encontró su lugar en una familia. Espero que, al escucharla, recuerdes que todos tenemos el poder de hacer algo especial, sin importar quiénes somos ni de dónde venimos. Ahora, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías ayudado como lo hice yo o habrías seguido caminando? Si alguna vez te encuentras con alguien que necesita tu ayuda, ya sabes lo que tienes que hacer. Gracias por escuchar mi historia, y si alguna vez me ves en la calle, no dudes en saludar. Soy Jack, el perro que encontró una familia, y con ella, una nueva vida.